Hoy les voy a hablar sobre la competencia monopolística. Este tipo de mercado es un intermedio entre lo que consideramos nosotros competencia perfecta y el monopolio. Tiene características de uno y características de otro. Vamos a ver cada una de ellas para poder diferenciarlo claramente. En principio las características que podemos mencionar y que coinciden con el tema de la competencia perfecta es que en este tipo de mercados existen muchos consumidores y muchos productores. Es decir, no hay barreras de entrada y de salida. Le doy un ejemplo. Vas a tener el caso de la comida rápida donde vas a encontrar por supuesto muchos consumidores y también muchos productores y no hay ningún problema para poder entrar al mercado. Otro ejemplo sería el caso de la telefonía móvil donde hasta el año 2015 aproximadamente Huawei no tenía ninguna importancia relativa en este mercado y luego obviamente en estos días ya ocupa una importante posición dentro del milenio perfecta. Y aquí ya empezamos a ver algunos aspectos que se diferencian del mismo. Por ejemplo, el tema del acceso a la información. En el de competencia perfecta nosotros teníamos que el acceso a la información era absolutamente libre para tanto el lado de la oferta como para el lado de la demanda. En este caso ese acceso a la información, si bien es bastante abierto, no es homogéneo para todos los consumidores ni para todos los productores. Luego la diferencia fundamental entre uno y otro es que en este caso el de competencia monopolística los productos no son homogéneos, son productos diferenciados. Es decir, que tienen alguna característica que los hace diferentes distintos a otros productos sustitutos. Este tipo de diferenciación puede ser en tipo o estilo. Por ejemplo, en el caso de la diferenciación por tipo o estilo podríamos hablar de dentro del vino, por ejemplo, de los distintos tipos de vino, que nosotros hablemos de un Malbec, de un Cabernet Sauvignon o de un Cabernet Franc, que seguramente el distinto estilo o tipo de producto va a ser que yo elija uno u otro. Después está el tema de la diferenciación por calidad. Indudablemente también voy a quedarme dentro del mercado de los vinos, por ejemplo, no va a ser lo mismo un vino reserva que un vino de mesa, por supuesto. Entonces ahí voy a tener una diferenciación de calidad y dentro de los mismos vinos de reserva también tengo una diferenciación por calidad. Vamos a suponer, por ejemplo, en cuanto a la localización geográfica, una tienda de ropa. No es lo mismo que esté ubicada en un shopping a que esté ubicada en un barrio periférico de las ciudades, donde obviamente va a haber una diferencia entre el producto que entregue una u otra, aunque sea el de la misma marca. Y va a haber una diferencia en el precio final que yo voy a estar dispuesto a pagar. Otra característica que ya le acerca más al tema del monopolio es que cada marca tiene el monopolio de su propia marca, del producto que está vendiendo. Ejemplo de Coca-Cola, el ejemplo de un tipo de auto, o sea, Coca y Pepsi. Obviamente cada uno tiene el monopolio de la marca que representa. O también me voy a encontrar con la situación de que voy a tener gran cantidad de bienes sustitutos muy cercanos, lo que me va a permitir dentro de un margen de calidad poder competir, pero voy a tener que diferenciarme de alguna manera para que elijan mi producto y no otro. Uno de los elementos justamente que voy a utilizar para diferenciarme es el tema de la publicidad. Y ahí es donde tenemos distintas ópticas, distintas opiniones al respecto. Estamos a favor o en contra de la publicidad. Beneficia o no beneficia la producción el tema de la publicidad. En principio, obviamente sabemos que si la publicidad, si nosotros vamos a ser críticos a la publicidad, sabemos que está diseñada para manipularlos. Con lo cual, no necesariamente nos vamos a comprar el producto que mejor nos convenga, sino el que nos convenza qué es el mejor y no precisamente el que lo sea. Después, en este tipo de productos, los que estén dispuestos a gastar y tengan más capacidad para gastar mayor dinero en publicidad van a verse favorecidos sin duda. Ahora, en cuanto a una defensa, el tema de la publicidad es que podemos, a través de la publicidad, podemos transmitir mejor información a los compradores y convencernos realmente si nuestro producto es de mayor calidad y sin duda aumenta la competencia, lo cual permite una mayor variedad y genera un mercado más dinámico. Hablemos de las ventajas que tiene el mercado de competencia monopolística. En principio, me da, sin lugar a dudas, una mayor diversidad de productos que el consumidor puede llegar a elegir. El caso de la ropa es clarísimo, ¿no? Donde yo puedo elegir y las empresas compiten, lo que hace que sea también un mercado más dinámico que favorezca la innovación, ya que los competidores tratan de diferenciarse uno del otro. Y otra característica fundamental es que es muy fácil salir del mercado y cuando el beneficio no me conviene más o no llega a cubrir mis ingresos, no tengo ningún inconveniente para retirarme del mismo. En cuanto a las desventajas, sin duda existe algún costo diferencial que yo debo pagar, como por ejemplo el tema de la publicidad, que no va a ser necesariamente que yo mejore mi calidad productiva, lo cual va a encarecer el costo del producto. A largo plazo voy a perder eficiencia, ya que al tener que diferenciar todo el tiempo mi producto, voy a tener que disminuir mis ingresos marginales, con lo cual seguramente la cantidad producida va a ser menor que la que se obtendría en el caso de que fuera un producto que se comercializara en un mercado de competencia perfecta. En definitiva, y haciendo una pequeña síntesis de los tipos de mercados, vamos a encontrarnos con que tenemos los mercados de competencia perfecta y luego los de competencia imperfecta. Dentro de los de competencia imperfecta podemos ver el oligopolio, la competencia monopolística y el monopolio como el otro extremo. Vemos las características de cada uno y si quieren mayor cantidad de datos o ejemplos sobre los distintos tipos de mercado, los invito a que vayan a la página web donde van a encontrar más elementos para poder profundizar en el tema. Adiós.